El canto a la vida, el canto a la amistad, el canto al honor, el canto a la valentía, pero sobre todo el canto al amor. Amigas, amigos, pues en esta ocasión estoy con un personaje que identifica al 100% todos los conceptos que acabo de mencionarles. Luis Alfredo Jiménez, el nieto del rey. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Luqueiro Amigo Camarillo. Gracias por la invitación a esta entrevista. Y aquí estamos a la orden para que pregunten lo que quieran y contestar puras verdades, chido. Ahí está. No nada más, es un canto a todas las cualidades y liquididades que acabo de mencionar. También es un diálogo, amigas, amigos, en el cual esa versatilidad de Luis Alfredo Jiménez se pone de inmediato en manifiesto, cariños. Luis Alfredo, pues el auditorio, muy atendiente, muy interesado en conocer, pues gran parte de lo que son los temas musicales que Luis Alfredo Jiménez ha venido interpretando a lo largo de su cadera en especial. ¿Cuáles son los que más le gustan a Luis Alfredo? Pues yo tengo dos canciones muy conceptivas y especiales. La primera, la que más me gusta, el corrido del perro negro. Esa es una de mis canciones favoritas, la número uno, yo creo. Y después viene una canción de amor, porque José Alfredo Jiménez, mi abuelo, le compuso al amor, al desamor, al tequila, a las mujeres. Pero hay una canción de amor que está preciosa que le compuso a mi abuelita Mari Medell. Él estando en el Hotel Blue Bonet del San Antonio, Texas, antes pues no teníamos wifi, no teníamos whatsapp, todo era por cartas. Y si usted recuerda, en los hoteles siempre había la hoja de la carta del hotel con la imagen del hotel, los teléfonos y eso, ¿no? Y él ahí le compuso a mi abuelita una canción que no era para concurso, como dicen, pero la compuso en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque él acostumbraba a poner en sus canciones la obra en que pensaba escribir la canción. Entonces ahí empieza y se ve cómo la deja de escribir y dice, ahora yo voy a terminar con el rey, sobre el hino de inspiración. Y entonces marca, un ejemplo, marca a las 6 de la tarde y le acaba a las 10 de la noche. La canción. Pero él va escribiendo, le la toma como está haciendo su vida. Y de ahí nace una hermosa canción que se llama La Enorme Distancia. No sé si se acuerda de ella, dice, Estoy tan lejos de ti. Estoy tan lejos de ti. Y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mí ser tus besos. No importa que estés tan lejos. esa es una canción de amor y compuesta a mi abuela y esas son las entradas magistrales compuestas por el gran, gran, gran Rubén Fuentes que él sigue vivo se acaba de cumplir 95 años y era de la edad del abuelo o sea que si mi abuelo pudiera estar vivo ahorita y tener 95 años fíjese que inclusive hay una cuestión, amigas, amigos la gran mesa de Don Rubén Fuentes posteriormente hasta Vicente Fernández lo caló para que lo hiciera verlo el grabó con todo, o sea, usted el infante, el corte, el grette el agosto el plácido domingo de esta época, el Vicente Fernández no, porque no grabó es impresionante el talento y que tenga 95 años que siga completamente lúcido así, tuvimos el privilegio de hacer un show con el María Chi Vargas el 15 de septiembre y la verdad que él estuvo al pie del show él decía esto, así, esto, no esto está bien, esto está mal y un gran mariachi María Chi Vargas él es el mero, mero de María Chi Vargas de Tecaliclán y fue un gusto tener esa experiencia haberlo conocido él nos fue a ver al show así fue mi padre estuvo ahí entre el público y la verdad que la gente cuando supo quién era Rubén Fuentes porque en el show se denata y se dice quién es Rubén Fuentes acabaron de pie otros llorando porque no pensaban que estaba vivo él por la historia dice entonces contemporáneo el cosa fuego y cuando de repente mi tío dice y aquí está entre nosotros la gente se quedó así él estaba en su silla de ruedas con su esposa y hubo gente llorando sentada al lado sentada al lado de él y yo creo que ya tampoco sabía que ir a Rubén Fuentes hasta que ya se reveló era Rubén Fuentes pero ya estaba sentada al lado de los Rubén Fuentes fíjese que yo tuve el placer de conocer a los Rubén por allá en el año de 1970-71 no recuerdo exactamente el año si fue de 1970-71 nos visitó aquí en Péngamo venía acompañando precisamente a otro grande a otro grande que compuso esa bonita canción de ya vamos a ir a la fe don Rubén don Rubén Méndez del Castillo y vinieron en ese tiempo pues empezaban apenas a organizarse lo que eran las fiestas de mayo en honor al padre de la patria y nos tocó conocer a don Rubén Fuentes recuerdo que allí en el diosco del jardín Ana María Gallagher tuvieron que subir un piano para que el señor este lo tocara y magistralmente interpretó ahí en el piano la bonita canción de Péngamo de don Rubén Méndez del Castillo los dos Rubéns eso oiga se cuenta se cuenta por ahí que esa hermosa canción de El Ginete que compuso el maestro José Alfredo Jiménez su abuelo que inclusive él no sabía tocar guitarra bueno ningún instrumento y que esa bonita canción de El Ginete empezó por ahí no sé chiflareca más o menos a propósito y Luis Alfredo toca algún instrumento no no tampoco toco ningún instrumento ni la puerta de mi casa la esposa es la que la hable yo pensé que estaba abierta para cuando usted llegara ya no más pasa porque digo así debe ser este pues el respeto para ose lo rey como como es Luis Alfredo no fíjese que no siempre he tenido la cosquillita de tocar la guitarra para que algún show y espero ver el año que entra en algún show yo acompañarme alguna canción durante el show hacer una modalidad que yo la acompaña solo una canción ¿no? y este es una inquietud que tengo pero si me he enfocado he enfocado 100% en la interpretación de las canciones y gracias a Dios siempre me agropan este buenos músicos buenos mariachis y de todos ¿no? no la gente pensará que por ser el nieto uno empieza desde hasta arriba ¿no? no yo he empezado con mariachis de menor calidad hemos ido subiendo y posteriormente hasta haber logrado cantar con el mariachi Vargas que es está catalogado el mejor mariachi del mundo y gracias a Dios este tenemos ahí un proyecto pendiente con otro gran mariachi el nuevo Tecaliclán y pues más mariachis de esa terapia también nos empiezan a buscar y uno a ellos ¿no? para hacer equipo para que la música de mariachi siga creciendo siga para arriba siga para adelante y sigamos llegando a todos los hogares por las plataformas digitales redes sociales por cualquier medio pero llegar a todos los hogares en aquellos años en aquellos años ya hace muchos muchos años por ahí lo hemos podido ver en las pantallas del cine nacional en su tiempo después en la televisión ahora lo vemos por ahí en las pantallas de nuestro celular por el evento hubo una ocasión que se cantaron dos monstruos de la canción mexicana don Jorge y don Pedro y don Pedro y cantaron por ahí esa bonita canción de amor con el amor yo le preguntaría por aquí a Luis Alfredo Jiménez el nieto del rey si no me gustaría en alguna ocasión poder alternar con otro nieto con el nieto de Jorge Negrete con el buen amigo Lorenzo Negrete a quien le enviaron su cordial salmelo si yo le pienso que tengo el gusto de conocerlo hemos alternado con Rafa con su hermano con Rafael Negrete hicimos una serenata migrante del año pasado lo transmitimos desde TV4 allí en Guanajuato nos dieron el apoyo entre los migrantes luego se nos acercó la televisora la gente de ahí y nos salieron las puertas del canal porque normalmente yo transmitía desde mi casa ahí hacemos el foro hacemos la transmisión ellos nos prestaron sus instalaciones nos hicieron la transmisión quedó algo muy bonito ese serenata migrante y ahí me contengo con Rafa Negrete y este si también he pensado en el aparte Lorenzo es un poco más complicado con él por su agenda pero este nunca estamos cerrados a no hacer algún dueto o alguna presentación juntos lo hemos pensado incluso juntarnos algunos varias descendencias y este y llevar la música por muchos lados pero el problema es arreglarse y ya saben que parte o en los ceros luego tengo colegas que me llevo más alto y quien abre quien cierra no importa quien abre quien cierra si abro el problema va a ser para que sigue y si cierro voy a dejar a la gente en mi cara pues tómalo así no lo tomes como que me echaron primero porque soy el más malito no el problema de cuando eres el primero es para que viene después que tiene que mantener lo mismo entonces este no 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 me cierro pero ahorita si estamos muy enfocados en la manera solista y si nos gustaría hacer duetos claro que si nos gustaría hacer duetos yo yo siempre le he tirado a lo grande no he empezado mi carrera desde abajo y a mi si me gustaría hacer duetos a mi me gustaría con una mujer por ejemplo con Edith Martin me gustaría hacer un dueto que ella canta la música ranchera con Aida Cuevas este y de los hombres me gustaría hacer un dueto pues obviamente con Alejandro Fernández me hubiera gustado con Luis Vicente o por qué no de las nuevas generaciones con Leonardo Aida con Pepe o con Fuyita esos son los donde yo tengo puesta la la mirada la mente y de ahí por eso estamos trabajando duro para llegar a esas alturas y ser de los grandes le comentaba de Lorenzo porque no he visto que alguien le toca la citata aunque nada mal lo he visto en una sola la mujer la rima tocando con la citata ya de ahí para allá pues todo con el acompañamiento pues los estilos son un tanto cuanto diferentes pero en sí se enfocan a un punto común la música claro la música y que nuestros abuelos son leyendas de la música y de la historia ya de nuestro país y de la música ranchera ¿a quién le vas más? ¿a Jorge Negrete o a José Alfredo? ¿a quién le vas más? a José Alfredo los dos otros dije que le voy a contar algo muy interesante que mi abuelo en algún momento de su vida estuvo en el top 10 puro José Alfredo pero no interpretaba por él o sea él estaba entre el top 10 pero estaba en primer lugar una canción de José Alfredo cantada por Pedro en segundo una canción de José Alfredo por Jorge el tercero una de José Alfredo por lucha otra por Natalia y otras por él otra por Miguel Aceres entonces la gente decía cuando su carrera iba para abajo ¿quieres levantarte? cantate una de José Alfredo para que te vuelvas a levantar y te vayas para arriba entonces esa era la majestuosidad que tenía mi abuelo cuando él muere le preguntan que si dejó herencia que si iba a dejar casas y dice no, nomás les voy a dejar mis canciones ellas tienen la obligación de sacarme adelante a mí y a mi gente y no se equivocó ya son 47 años que él partió la cumple 48 y sigue vigente no es por menospreciar a los nuevos compositores pero yo no sé si algún compositor que fallezca ahorita en el 2021 en el 2060 vaya a seguir vigente se va a seguir escuchando su música y él pues ya traspasó esa barrera porque si tiene 48 años va a tocar 48 que falleció sus canciones se siguen escuchando van a pasar 50 60 años y se van a seguir escuchando no nada más una canción si ahorita hablamos podemos mencionar fácil 20, 30 canciones que fueron un exitazo y hay unas que dicen las 100 clásicas de José Alfredo yo pienso que todas todas, todas cada una de las composiciones de José Alfredo fueron muy tremendo y tiene usted razón fíjese que hay muchas que de momento no identifica uno pero ya después escuchando tan solo tan solo por la temática la logística y la composición que llevan de inmediato saben lo que se trata de una canción de José Alfredo porque era muy muy fácil de entender no usaba palabras resbombantes ni algo difícil fácilmente sabías que es lo que quería decir con su canción no usaba mis Gracias.